Buenas noches, bienvenidos a Infórmate Más. Hoy es martes 14 de febrero del año 2023. Estamos aquí con ustedes para presentarles la más completa información de lo que ha acontecido en Cundinamarca, en la región de Sabana Occidente, Tequendama, Gualibá y también el acto Magdalena, en los últimos acontecimientos que han ocurrido en estas 24 horas. Saludamos muy especialmente a nuestros televidentes que nos observan a través de la señal del Canal 3 de Más TV Producciones y los que siguen nuestros titulares a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, actualizándose de las noticias que constantemente traemos para ustedes. A continuación vamos a presentarles los titulares de las principales noticias que vamos ya a desarrollar en segundos en la presente emisión en esta noche. Los continuos operativos que se generan en el Alto Magdalena, en el municipio de Girardot, para acabar con la delincuencia. Unidades de policía junto con el ejército asestan golpes constantes. A la delincuencia la información completa con Luis Guillermo Sánchez. En Facatativá continúan también los actos delincuenciales. Los hurtos al transporte particular, a los camiones, a los que transportan comida y otros objetos, son el pan de cada día en cartagenita. Esta clase de personajes que se suben a los camiones a hurtar el producto de los transportes, pues hacen que estos mismos tengan pérdidas constantemente. Ampliación de esta información más adelante. El gobernador de Cundinamarca estuvo en Madrid, dio un saludo especial al día del periodista y habló de obras y proyectos que también se entregarán en este municipio del Jardín de la Sabana, el municipio de Las Flores. Estuvo hablando de temas interesantes sobre el gobierno nacional y lo que puede esperarse más adelante dentro de este último año que queda de gobierno. La Procuraduría General de la Nación sacó la lista de las administraciones que son las que más gastan dentro de un lapso de tiempo y que se habla de un juego de contratos a diestra y siniestra sin saber de dónde vienen y para dónde van. Dentro de estos contratos supuestamente está el Fondo para el Desarrollo en Cundinamarca, como es Fondecún, y una de las que más ha gastado es la Gobernación de Cundinamarca. Estuvimos en la Plaza de Mercado hablando también con los comerciantes que se sienten un poco abandonados por las administraciones municipales, departamentales. Hablamos sobre la comida, los restaurantes que hay allí y cómo la gente se esfuerza constantemente para tratar de despegar una plaza de mercado que ha sido olvidada en los últimos años. Estuvimos en Manantial de Amarilo, una de las primeras urbanizaciones que se entregaron en una de las haciendas y también terrenos que fue consolidado polémico en este sector hace más de ocho años. Aquí encontramos mucha gente que estaba aspirando a tener su vivienda de interés prioritario y que lo ha conseguido. Un informe extenso y especial hemos hecho para ustedes desde mi barrio, aquí en Infórmate Más. Hechos en imágenes, situaciones que se presentan en Cundinamarca, como el presunto secuestro a una persona en Funza, la caída de un cadáver de uno de los móviles del CTI, las protestas en el día de hoy, donde supuestamente pagaban hasta 30 mil pesos por bono por participar de las marchas, bloqueos, vías con baja transitabilidad y mucho más a continuación. Recuerden que si quieren seguir las noticias, véanos a continuación en Infórmate Más a través del canal 3 de Más TV. Ya regresamos con ustedes para el desarrollo de estas noticias. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!